Buenas, estamos en un nuevo vídeo. Vamos a grabar hoy The Ponyia, una aventura gráfica de Play 4. El juego lo encontré en el CX por 5€, me llamó la curiosidad. Es una aventura gráfica, un género que yo no controlo mucho. Me gusta ver jugar a la gente, pero a mí no se me daba muy bien. Pero bueno, por el precio que me costó, pues voy a dar una oportunidad. No lo conocía de nada, me estoy informando y salió hace unos años para PC. También tiene una segunda parte, pero bueno, para Play 4 salió esta, la primera. He estado hablando a castellano. Hice el tutorial para ver cómo se controlaba. Ya que empecé, movemos el ratón aquí, es diferente. Tengo que jugar con el mando de la Play 4. Pero bueno, me tiene muy buena pinta. Y pese a no ser mi género favorito, pues bueno, voy a dar una oportunidad. Y a ver si me lo paso, que nunca me pasé una aventura gráfica. Visualmente está muy bien. Y a ver qué tal se nos da. Vale, con un analógico movemos el personaje y con otro movemos el puntero. Vamos a ver la lista que estaba aquí en la maleta. Solo necesito unas pocas provisiones. Un cepillo de dientes, un par de calcetines y una cizalla. ¿Una cizalla? Bueno, por algo la incluiría. No imagino para qué. Bueno, voy a ponerla a reposicar por todos lados. Un calcetín. Y yo soñando con fondis. Vale, lo voy a coger. Tenemos un botón que nos marca todos los objetos. Con otro podemos interactuar. También podemos combinarlos. Eso lo vi en el tutorial. Un suplete. Este guarda todo en la gabardina esta guapa. Bueno, por aquí no hay nada más. Vamos a ir para abajo. Tony, vale. Tenemos un compañero, parece. ¿Una guillotina? Ah, vale, que es una chica. Vale, que es nuestra pareja. Está genial el doblaje. Por aquí hay muchas cosas que ver. Vamos a coger todas estas notas. Bueno, aquí nos marca un desatascador. Vamos a cogerlo. Lo tenemos que usar para algo, supongo. Vale, aquí con... Con la cruzeta puedo mover los objetos. Lavabo. Vale, sale el agua sucia. Se pide de dientes que cobra vida. Estoy flipando. Vamos a ver qué hay en el armario. Bien, aquí tenemos el detergente y la cizalla. Vamos a coger todo que estaba puesto en la lista. Vale, vamos a coger todo. Pues el cepillo estaba en la lista. A ver cómo hago para cogerlo. Vale, no puedo salir. Tenemos que ir para abajo. Si marca ahí el cepillo, pero no... Cepillito bonito. Ven con papá. Necesitaré un buen plan para pillarlo. Vale, aquí marca... Un armario. A ver si puedo moverlo o algo. Imposible. No hay pomo y no puedo meter los dedos. Vamos a interactuar con la cizalla. A ver, o algo. No hay espacio suficiente para hacer palanca. Garcetino creo. Soplete. Gemaremos algo. No. Pues solo me queda esto. Pues sí. Vale, quitamos la tapa con el atascador. ¿Qué tenemos dentro? Ratonera. Bueno, más notas. Y aquí hay varios objetos que recoger. Para uno vaya con agua. Veo un tenedor también. Y más notas. Pues decir que estas aventuras a mí siempre me gustaron. Pero ver cómo jugaba la gente se me hacían muy complicadas. Me quedaba pillado muchas veces. Y nunca se me dieron bien. Esta hice el tutorial para saber cómo iba. Y por ahora lo llevo bien. No sé si conseguiré pasármela. Mirad otro calcetín. Tengo dos pero de diferente color. Aquí tenemos una puerta y un abrigo. Bueno, tengo el inventario mediado. Un montón de objetos. Y aquí sentadito. ¿Con qué podría recogerlos? Vale, me está dando una pista. Que hay que cogerlo con algo. Y aquí hay una nota. No tomes en el sofá. Estoy harta de encontrar todo lo que dejas caer. Mmm, qué poco se va a dar. Cómo imitan la novia. Por lo que se ve deben llevarse genial. Vale, aquí tengo lata de aceite. Usado. A ver si puedo vaciarla por aquí. Sí. Vale, pues la lata de aceite nos sirve para guardar los guisantes. Unas proteínicas provisiones de cara a mi viaje. Vale. Vamos a ver esta caldera. A ver qué hay que hacer por aquí. Hay una tapa. Podremos encenderla con un soplete. A ver. Aquí tenemos más... De otra gente. No creo. Vale, le digo soplete, pero no. Va a haber que meter algo dentro. A ver si hay madera o algo. Creo que tenemos más por aquí. Unos papeles. Ah, pues sí. Las notas que nos dejó la novia. Bueno, y ahora tenemos que plantar, supongo. Con un soplete, a ver. Sí. Tenemos una olla con agua. Supongo que será para hacer los guisantes, porque no sé qué más puedo hacer. Vamos a poner aquí la olla. Ahí está. Bueno, tenemos un tonedor, tenemos calcetines y guisantes. Los guisantes al wasabi me gustan tal y como están. Ah, pues no. Los guisantes e insoportablemente picantes. Los guisantes ya están cocinados. ¿Qué voy a meter? No, esto no me deja. Bueno, ya estamos aquí pillados. Ah, vale. Le di sin querer y puse el detergente. Estoy probando al azar. Y sí, hay que meter los calcetines. Vamos a lavarlos. Pues yo pensé que era para hacer de comer, pero no. Es para lavar los calcetines. Venga, los tres para adentro. Calenté agua, leche, detergente y ahora los calcetines. ¿Y ahora cómo los quito de ahí? Pues con el tenedor, ¿no? Supongo. No sé si tengo que esperar un tiempo, si tengo que... De momento, nada que pinchar. Es que lo tengo que hacer todo yo mismo. A ver, vamos a marcar encima otra vez. Los calcetines han cambiado de color. Ah, vale, que era para decolorarlos. Vale. Ya tenemos dos calcetines verdes. No me quedaré yo con el detalle este. Que ya estaba para la lista ya esto. Bueno, y por aquí pienso que ya no hay más nada. Vale, ¿qué tenemos para coger esto? Es que nos falta el cepillo. Vamos a revisar el inventario. Tenemos la ratonera. Ah, el cebo. Pues guisantes es la única comida que tenemos. Vamos a combinarlo. ¿Dónde está? Vamos a ver. ¿Guisantes con la ratonera? Pues sí. Vale, pues tenemos que cazar un cepillo de dientes con la ratonera. Estoy flipando con este juego. Vale, pues creo que ya tenemos todo lo que nos pedían. Vamos a ir a la maleta. Creo que no me falta nada. ¿Por qué tengo entendido? Estamos viviendo en Deponia, que es un pueblo donde hay basura, chatarra. Y el chico quiere marchar. Rufus se llama. Vale, ¿qué dice aquí? Vamos a cerrar la maleta. La cizalla. La cizalla. Cizalla. No imagino para qué. Hecho. Bien. Creo que ya lo tengo todo. No le cierra. Ahora no cierra. Tengo que quitar algo, pero... ¿Qué? Me va a ser imposible cerrar la maleta con ese bicharraco dentro. Bah, no necesitaré una cizalla en el elisio. Ahora sí. Venga. Quitamos la cizalla. Listo para salir. Bueno, estamos ya fuera de la casa. Y aquí un nuevo personaje. ¿Y si guardas tus energías para tu ineludible salto al vacío? Gracias, Wansel. Pero ahorrate el sarcasmo. Esta vez he pensado en todo. Eso lo dijiste la última vez. ¿Vamos a hacer un viaje o no vamos a marchar? ¿Y si guardas mientras te quitaba las espinas de cactus del culo? Esta vez no quedé sobre un cactus. Y además, será una chica Elysia quien me quite las espinas. Vamos a ver... Muy coherente. ¿Me puedo quedar con tus cosas? Claro. Y nada, vamos a dejarlo por aquí. Un juego que me está gustando. Aventura gráfica que apenas hay en consolas de nueva generación. Y nada, espero que os guste. Un saludo. Y hasta la próxima. Y nada, espero que os guste.